Segundo Valeria, ¿por qué cuando el esposo deja a la esposa, se va con la amante, que también hizo lo mismo, los dos dejan sus hogares, al final no se quedan juntos, destruyen dos familias y cuando ya están solos, se separan? Claro, buena pregunta. Analice esto, dice. A ver, vamos a ver. Vamos a analizarlo. Bueno, analicémoslo pues. A ver, el reforzador pierde potencia cuando deja de ser intermitente y es permanente. En otras palabras, comer tacos todos los días aburre, pero cuando es de vez en cuando puede producir adicción. Lo mismo hacemos con este principio los psicólogos cuando ayudamos a alguien a dejar de fumar. Que fume ahí cinco horas seguidas, uno tras otro, dos horas seguidas, tres horas seguidas y luego se hastía. La recompensa está, o sea, el fumador se mantiene así porque no está fumando todo el tiempo así, así, así. Igual es acá, es decir, cuando, ¿cómo es la relación de amantes? No se ven siempre. Hay una expectativa por el encuentro y cuando se agotan, entonces cada uno regresa a su a su sitio. Pero cuando viven juntos ya no, pues no. O sea, todo el tiempo de cabrón los ojos está ahí. Entonces, no que me gustaban sus ojos de tal color. Bueno, pues ahora antes los veías tres veces a la semana, dos. Ahora, mañana, tarde y noche a las veinticuatro horas. Entonces pierde potencia eso. Por un lado, analicémoslo por otro lado. Los elementos negativos, los estímulos negativos ahora aparecen. Porque cuando son amantes pueden disimularse las partes negativas. Se aguanta la cólera, se aguanta los celos, se aguanta un montón de cosas. Pero ya cuando se convive, perdón, ya no se puede esconder esto. Entonces la relación está condenada, generalmente, está condenada a fracasar. ¿Por qué? Por estas dos cosas, pero también porque lo que caracteriza principalmente estas relaciones no es el amor, principalmente, sino la emoción. ¿Ves? Están motivados por la efervescencia, principalmente. Entonces, de efervescencia no se vive. O sea, está muy bien los caramelos de vez en cuando, lo del postre. Pero el postre no es el alimento principal. ¿Te das cuenta? Porque así está eslabonado. Porque así está estructurado este tipo de relación. Gracias y buena pregunta, Mundo Valeria.